Meditación 27. El pecado puede tornarse en virtud y un acto virtuoso puede resultar ser un pecado. Uno podría dar de comer a mil brahmanes para acumular méritos espirituales. Esa comida puede resultar tóxica accidentalmente y hacer daño a toda esa gente. Así funciona el destino. Sí, la ambigüedad de todas las actuaciones humanas. Y después dirá que no ambigüedad, sino que son falsas y malas. Sí, porque además dar a comer brahmanes para acumular méritos, evidentemente la perspectiva de Nisargadatta no va. No, no, pero yo creo que va más, ¿eh? Esa perspectiva de las prácticas religiosas. No, pero va más lejos que esto, ¿eh? Todos los nombres tienen una duración. Lo que es ansiado luego será evitado. Entonces, ¿qué permanece? Pues eso, ¿qué permanece? Nada. Y los nombres tienen una duración. Esto es interesante. Después lo aplicará al nombre de Dios y dirá que tiene una duración. Pero, 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 ¿en qué sentido digo eso? Todos los nombres tienen una duración. Pues lo que ahora se dice así, dentro de poco, no lo has experimentado eso tú. Sí, eso sí, pero claro, pícate en aquí. Sí, sí, que no, que nada dura, nada. Ah, vale. Que nada dura y que las palabras tienen un poder limitado. Vale, 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 por debajo. Es que encara no me habías entrado. ¿Era eso, Joaquín? Sí, sí, sí. Es como un símil, ¿no? Igual como los nombres tienen duración, pues todas las cosas cambian. Sí, 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 pero es que, no sé, no es un situado, ¿no? La experiencia de Dios, la conciencia, dura mientras haya vida, pero yo soy eterno. Toma. O sea, la experiencia, en el otro barrio no hay experiencia de Dios. Ya veremos por qué. Pero Él es eterno. La experiencia de Dios es aquí. Cuando hay una cierta, una dualidad, lo explica en la párrafo siguiente, en la frase siguiente. De embargo, tengo que describir mi estado en relación a algo. Es decir, yo tengo que hablar y situar las cosas con sujeto-objeto en relación a algo. Por lo tanto, claro, aquí mientras estoy vivo puedo tener experiencia de Dios, porque hago un objeto de Dios, pero en el otro barrio no puedo hacer objeto de Dios. Vale, pero incluso hablar de yo soy eterno, también la eternidad siempre es en comparación a lo temporal. Es decir, que todo es por comparación. Sí, también lo puedes entender así. Pero aquí hay que decir que aquí se le acaba la experiencia de Dios, pero no es porque mora. Una cuestión que no sé si sale de ruta, pero yo he estado escuchando últimamente, bueno, bastante de vez en cuando, y me parece muy interesante la historia de esta, las historias de las experiencias cercanas a la muerte. ¿De qué? De las experiencias cercanas a la muerte. De las experiencias cercanas a la muerte. Las ECM's. Bueno. Que están investigando en hospitales y todo esto, con maquinaria para ver qué pasa en esos cerebros que teóricamente están fuera de esto, pero que después recuerdan una inmensidad de cosas y como otro mundo que hay más allá. Entonces, claro, llega como a indicar que hay algo más allá de la muerte en la que continúa algo que no tiene que ver con esta realidad, pero que está conectado de alguna manera. Como que esto no es todo, por supuesto, pero además como que hay, no sé si decir, hasta como un universo paralelo que está, que se desarrolla de otra manera. Este señor no va por ahí. No va por ahí. No va por ahí. Ya veo que se va por ahí. No, porque después pondrá algunos párrafos sobre eso, porque es la dimensión absoluta. Antes de nacer, naciendo, después de muerto, etc. Pero no porque hay otro mundo, no hay otro mundo que en dualidad no lo aceptan, sino porque es la dimensión absoluta que ni nace ni muere. Venga. Lo inmanifiesto se hizo manifiesto con el sentimiento yo soy. Lo inmanifiesto quiere decir la deano manifestada para el antemano se hizo manifiesto cuando aparecé yo. Pude tener conciencia de mi ser humano. Fíjate, en la prisión de este concepto han transcurrido 81 años. Yo soy ser una entidad. Para esta tradición, yo creo que para todas bien entendidas, el camino espiritual es liberarse de la individualidad. Y liberarse de la individualidad, ver el ser, las cosas, incluso a sí mismo, sin individualidad. Por eso dice que en esa prisión has transcurrido 81 años. No hay nada parecido a yo percibiendo a Dios, o que Dios me conozca a mí. Esto son sólo cosas de oídas. Dios es un concepto únicamente. Pues fíjate. O sea, los que dicen que han percibido a Dios, o que Dios me percibe a mí, esto son palabras. No. Es que Dios es un concepto, únicamente un concepto. Una representación nuestra, una figura. Aquí estarían los quietistas, ¿no? No, los quietistas tienen un Dios como una torre. Pero estarían... No, aquí, aquí. O sea, estarían en yo percibiendo a Dios. Sí, claro. Bueno, los quietistas. Toda la mística cristiana, de alguna manera. Pero el atrevimiento de decir esto... Dios es un concepto únicamente. Y todos los conceptos están ligados al tiempo. Por lo tanto... Es que lo explica muy bien, ¿eh? ¿Eh? Que lo dio muy claro, ¿no? No es raro, no es raro que habiendo cambiado las maneras de sobrevivir, el concepto Dios nos se invalide. Venga. Mi estado en perecedero está libre de deseos y más allá del pensamiento. Su estado, sí. Cuando estás libre de deseos, están más allá del pensamiento, ¿no? Esperen. ¿Se le escucha bien a María? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Vale. Milagro. El concepto yo soy llegó inesperadamente y con él llegó el mundo. Está muy bien dicho esto. Yo aparezco, mi conciencia aparece en este... Y apareciendo yo aparece en mi mundo. Pero llega inesperadamente y yo no le pedí permiso para entrar. Me encuentro. Y con él, con mi conciencia de mí mismo, conciencia corporal, llega también mi mundo. Y ahora pone un ejemplo. Un rey soñó durante cinco minutos que era un mendigo vagabundeando por ahí durante cien años. Cuando despertó, era el mismo rey de siempre. El sueño yo soy es algo momentáneo. En ese sueño, unos me veneran y otros me dan patadas. Eso no me afecta en absoluto. Yo soy perfecto siempre. O sea que toda la vida aparece aquí, aparece en su mundo. Pero es como el rey este que sueña que es mendigo, ¿no? Cuando despierta, pues no había tal. El sueño yo soy, yo soy es un sueño, es algo momentáneo. Y aquí me pasan todo tipo de peripecias. Y me veneran, no me dan patadas. Pero no me afecta. Yo soy perfecto siempre. No el yo corporal, conciencia corporal. Sino yo, conciencia, PDA. Pues esto había que meter solo en la cabeza, ¿eh? Sí. Sí, porque ya firmeza y salud mental. Tengo algo, en realidad lo que yo soy, no son las peripecias estas de cumplir unas leyes que nosotros hacemos o no. Sino que mi realidad es lo absoluto. Venga. Un hecho accidental que llegarás a saber que eres o existes. Lo mismo. Es un accidente. A la gente les digo que tengan algún ideal por el que vivir. O sea que esta cosa, este vivir tan efímero, por lo menos ponte un ideal. Porque si no... Cuando el hombre muere, significa sencillamente que el cuerpo se ha desplomado. El prana lo ha abandonado. ¿Es que quien murió era otra cosa que prana? Cuando el prana particular se funde en el prana universal, se olvida de sí. Sin prana no hay existencia. La gente tiene miles de sugerencias acerca de qué hacer. Son tan solo cañas huecas. Es que no me recuerdo el prana es... La leyes. La leyes. La fuerza de viure. Cuando la fuerza de viure te abandona, te deshaces. Y lo interesante que dice, el prana particular se funde con el prana universal. Y se olvida de sí. Está muy bien. No hay inmortalidad individual. Se olvida de sí. Recupera la conciencia de ser la de A. Y por tanto, se funde con el prana universal. Es curioso porque eso, la leyes de vida, no tiene fuerza. Pero en cambio, lo intuyeces. No sé si m'explico. O sea, es algo que no lo veus, pero... Y cuando ves una persona que es mor, ¿no? O que yo qué sé, mira, que la vaig a naderamente de la última germana de la mia madre, que va morir, por eso no la vaig venir l'altre dia, que me'n vaig a Tarragona. I justament, jo l'havia sentit parlar per telèfon el dia, feia dos dies. Això va ser, feia dos dies. I tal com la vaig sentir vaig dir, hòstia... Se va. Se va, se va. I aleshores ho vaig comentar i l'Aleix em va dir, mare, vols que anem a Tarragona el dilluns al matí? I dic, va, anem a Tarragona. I vaig veure allò que se li estava acabant, el d'això, no? I a la nit va morir. I em dius, què vas veure? Vaig veure. Sí, però fijaros en la brutalitat, no? El home, quan es morir, ni ell té conciència. Desaparece la individualitat totalment. Hòstia. Perquè la individualitat no era real. Sí, sí. La individualitat era un supueso. Por lo tanto, cuando te mueres, el supueso es para poder vivir, para poder diferenciarte de lo que comes, de la mujer que es tu mujer, etc. Cuando te mueres, no necesitas ese supueso y se va, desaparece. Eso de la individualidad, trabajarla, la conciencia de la individualidad, es un supueso, no hay realidad en ella. Sí, sí, sí. És bàsic, no? O sigui, que et penetri aquesta conciencia d'això. Jo és que ho veig, que passa que... És essencial. És essencial, és que és essencial. Sí, sí, sí. Puc dir alguna cosa? Sí? No, en castellà millor, però... Bueno. A veure. Vale. Lo que passa és que la lucha està sempre en que... Porque él mismo lo dice, no? A la gent les dic que ten algun ideal por el que vivir. Vale, de acuerdo. O sea, lo que necessitamos como animales necessitados, necessitamos la supuesta individualitat para funcionar, digamos. Entonces, yo creo que en este sentido estoy diciendo, bueno, tienes que tener algún ideal por el que vivir. O sea, mientras somos esta supuesta individualidad, necesitamos este prana individual y el prana universal. Entonces, yo creo que la lucha está en la lucha. El juego entre la dualidad que nos es necesaria para vivir, con la que en realidad somos, que no es esta supuesta individualidad. Y aquí está el juego en poner el pie en un lado o en otro, donde tenemos... Porque es que no hay dos, ¿no? Entonces, pero sí que hay dos cuando tienes... Montse, ¿pero no estás haciendo trampas al solitario? No, lo que yo quiero hacer es... No quiero hacer trampas al solitario. Es decir, los dos pies en un lado, yo no sé si están claros. Sí, 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 sí. Claro que está claro. Fíjate, individualidad y... Dea, si tú tienes los pies en la individualidad, un supuesto, te das por real. Porque para sobrevivir el animal tiene que emplear una pesimología mítica. Que las cosas son reales, porque si no, no va a comer, se las iba a conseguir. Es decir, por lo tanto, individualidad con una epistemología mítica. Es decir, que se interpreta como real o comprender que no hay... Que es un mero supuesto y, por tanto, puedes hacer pie ahí seguro. No solo después de la muerte que... Ni pies, no habrá nada. Pero también en esta vida puede hacer... No hay que andar con un pie en un lado y en otro. Eso no es posible. Uno excluye al otro. Si tú tienes conciencia y sabor, sentir que eres la de A, la individualidad se calla, desaparece, y se convierte en una función del cerebro y nada más. Y en cambio, si tienes tú conciencia de la individualidad, como necesariamente debemos de interpretar como real, no cabe la de A. Cabrá un Dios, pero no la de A. Claro, pero entonces viene la... ¿Por qué dice yo a la gente les digo que tengan un ideal por el cual vivir? Sí, porque... ¿A quién se lo está diciendo? A todos los humanos. Necesitas, como ha dicho la Montse, tú necesitas que tu ego funcione como gestor de tu cuerpo. Y para esto tienes que tener un ideal. Por ejemplo, comer cada día. Vale, creo que Montse, a mí me hace pensar que esta frase puede generar la ambigüedad. Sí. Porque parece que diga, bueno, oye, pero mientras vives, tú ponte un ideal. Vale, pero el ideal que pone y que lo va explicando y proponiendo una y otra vez en sus diálogos es que no te estés buscando a ti, sino que sientas tu existencia, aunque tú lo digas, soy yo. Vale, muy bien, pero que esa existencia la sientas ligada con todas las existencias. Y entonces sirvas en tu ideal a todas las existencias. No te estés buscando a ti. Entonces va diciendo, usted hágalo en aquello que te guste, en aquello que no se quede, en aquello que no tal, ¿no? Pero siempre en ese que tu ideal te esté ayudando a no encerrarte en tu yo. Al revés, a abrir la esclacha, la comprensión. O sea, no se para una cosa de la otra. El ideal no es un ideal egocentrado. El ideal está ayudando, o sea, apóyate en un ideal porque necesitamos un motor para vivir, pero que ese ideal no vaya en contra tuya. Tengo una frase preciosa que digo, que yo desee, pero desee bien. Desee lo que la verdad le hará feliz, no lo que... Pero aquí hay un... Bueno, no sé si continuar con esto, pero aquí sí que puede haber una trampa en el sentido de que en lo más hondo de ti te consideras alguien, aunque hagas las cosas por otros. Pero bueno, es igual, esto ya es cuestión de averiguarlo. Él intenta deshacer... Claro, lo que te propone es que deshagas la trampa. O sea, estarás cayendo en la trampa, ¿de acuerdo? Pero que una y otra vez tu lucidez te ayude a algún día deshacer la trampa. Yo hago una interpretación más pedestre y es, dice, bueno, vives unos cuatro días. Ten un ideal como mínimo que será más favorable, pero sepas que te van a borrar del mapa radicalmente. Algo que viene... es bueno. Ah, sí. ¿En dónde estoy? ¿En quién puede? ¿En quién puede? decidir qué es una conducta honesta. Todo es un enorme fraude. No he visto afirmación, ¿eh? Por un parado... Todo es un enorme fraude. Vamos a... Después comentamos. Eso ocurre por la acción de la ilusión primordial, maya. Sin embargo, algunos dicen, di la verdad, haz esto, no hagas lo otro, etc. Por este fraude monumental sientes que eres y te identificas como hombre o mujer. O sea, ¿por qué todo es un enorme fraude? Porque nos olvidamos que nuestra estructura elemental, la básica, la que estructura mi individualidad es el ego, la necesidad y el deseo, temor. Por tanto, todo el mundo, todos actuamos desde la necesidad y el deseo y temor. En todas nuestras acciones está esto. En primer plano, en segundo plano, en tercer plano, pero siempre está. Por tanto, es un enorme fraude. leyendo este párrafo, tú miras nuestra cultura, la ciudad, la tele, lo que sea, todo es mentira. Siempre están persiguiendo otra cosa. Todo el mundo persigue algo para sí. todos hacemos eso, por tanto, todas nuestras acciones son fraude. Sólo cuando ya no estás, has eliminado tu individualidad, cuyo eje es el deseo y el temor. Puede no haber fraude, pero mientras yo soy, hay fraude. Llegaros que dice, por este fraude monumental, sientes que eres y te identificas como hombre o mujer. ese fraude es curioso, es el que sostiene mi individualidad. Pero vivir la propia individualidad es un fraude monumental. Por lo que no hay una alternativa. Ahí os quiero comentar, ¿eh? Pero no hay una otra alternativa, ¿no? Sí, si tú ya no te identificas con tu individualidad. Y tomando conciencia de que bueno que estamos en un escenario, en un juego, en un... Así, en perspectiva. vols dir que es pot arribar a aconseguir tindre consciencia, arribar a una total totalment no tindre consciencia de individualidad? No pot ser, ¿por qué? Porque es lo que diem, que es necesita para sobreviuda. No. Ah, bueno, identificar. No es cierto eso, porque si tú eliminas tu individualidad, es decir, no te identificas con tu deseo, temores, expectativas, recuerdos, etcétera, entonces, si no te identificas con eso, tienes la posibilidad de reconocer que eres la de A, la de A misma. Y por tanto, entonces, ¿qué pasa con el ego, que es una función del cerebro que rige mi cuerpo, etcétera, que hace la función que tiene que hacer, pero sin tomarse como individualidad, sino como una función del cerebro. Pero se te cola tan que se te cola tan a los deseos. Es que... Claro, es que... I si estás atent, te n'adones que es constant, que se te cola. Constant. Todos. Sí, sí. Tú miras la ciudad, desde mi casa que es alta, miras la ciudad y nadie es honrado. Es que es muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Es como... Pero es igual. La razón... Es para dejarte con tú mateix, ¿no? Y cuando adones de eso, dices, me cago en tía, por favor, para ya, ¿no? Pero la razón es concluyente. Lo que constituye al sujeto, lo que lo estructura, es la necesidad y el deseo. Y el deseo que acompaña a temor siempre. Y de ahí recuerdos y expectativas, etcétera. Pero eso es lo que constituye la individualidad, el ego. Bueno, tú, Freud, dijo lo mismo, ¿no? Y por tanto, siempre eres egoísta. En segundo plano, tercer plano, eres egoísta. Entonces, esto para conseguir esto, conseguir esto, conseguir para mí. Ahí está el pleno sentido de la frase del morir antes de morir. Pero esto es entender, esto es lucidez de lo que somos, en realidad, ¿no? Del animal necesitado que somos. Comprender esto a fondo es lucidez, pero no es por tener que abandonarlo, digamos, porque es que si no, no podemos... Pero es que si se da... No más, no has escuchado mi argumentación, hay que abandonarlo como yo soy María Correa. Claro, bueno, antes he dicho comprender esto a fondo es lucidez, por tanto, si lo comprendes a fondo y entiendes que yo no soy esta individualidad, que no sé qué, pero que tengo la necesidad, entre comillas, para vivir como animal estos condicionantes, tengo estos condicionantes. ya no lo decide el yo, ya no decide el yo, porque el yo se ve reducido una mera función del cerebro a la supervivencia del cuerpo. Pero este yo reducido a la mera supervivencia del cuerpo tampoco es honesto, teóricamente, ¿no? Sí, sí, sí que es honesto, porque él ya no decide, decide si tengo que comer, si tengo que ir al lavabo, lo que sea, las cosas primarias para que el cuerpo se mantenga, pero la relación con otros, los actos morales o no morales, ya no lo decide él. Ahí Monse, ahí Monse, me parece que el chiste está en el sentido de ese comprender a fondo que dices, si él comprende, puedes comprender muy a fondo de cabeza, pero el comprender a fondo es realmente ya desidentificarte, o sea, es cambiar de chip radicalmente, entonces ya es otra historia la que se genera. Bueno, yo tengo dificultad con eso, porque Freud y sus muchachos comprendían a fondo yo, pero continuaban identificados con él. Vale, por eso te digo que el comprender, el comprender a fondo que vale es el comprender que no es un comprender, es un transformar, es un cambiar de centro, o sea, es de... Bueno, es como una depuración. es cambiar de donde estás ubicado a realmente darte cuenta que no es, que no es, que no es. tarea sutil que cada uno se apañe como pueda. Sí, porque no hay manera, lo que sorprende es que él deje ir, esto es un fraude monumental, y el rechazo que uno tiene, siente, frente a esta afirmación, lo primero es, bueno, 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 paré, hombre, paré, paré, sí. Claro, porque tú te has identificado con tuyo y te están diciendo tuyo es un marrano, hombre, paré, paré. Sí, y estoy en un mundo de marranos, pues también diría el hombre, no me, déjate, si no te pases, déjate que me lo digiera un poco, ¿no? Y una vez masticado un poco, ¿no ves que es verdad? Es que no lo he leído en el sentido que tú dices de egocentración, yo creo que el fraude tendrá que ser aún peor que eso, y ha de ser algo peor. ¿Te parece malo eso? ¿Te parece pequeño? Toda individuación, también la individuación de una sociedad, también la individuación de una nación, va para sí, para sí, para sí, no, no son limpios, no son limpios, ni las empresas no son limpias, nadie va limpio, ni una madre, una madre cuida a su hijo por su hijo, no sé cuánto, y va a sentirse madre. Sí, sí. Y una pareja, se ama uno al otro porque lo quieres al otro, pero también te quieres a ti y quieres que esté contigo y el egoísmo está, o si quieres la egocentración, está... empegna todo. Está en la estructura del animal necesitado. Sí, sí. Y todas las estructuras que ese animal necesitado construye, todas, están según su naturaleza, según cómo se vive. esto es duro, pero además, pero también ablanda las relaciones con otra gente, porque tú puedes pedir que hagan esto, que ello, y fallan. Es bueno, es natural, lo raro sería que no fallara. Venga. I quan saps que és així, però veus que tu t'emprenyes, però què passa, llavors encara et sents pitjor. T'emprenyes, t'emprenyes. Sí. Però fixa't que t'emprenyes, t'emprenyes, t'emprenyes. Aquels que no pensen això, doncs mira, però si tu t'ho damunt, entre cometes, saps d'això, llavors, i continues emprenyant igualment dir-lo, però que si tu podes que s'ho t'emprenyes, però contradice tu idea i el que tu esperes d'aquella persona. I sabe, però la Montse, tu sabes que tu és falso i que no té sentit. Però te emprenyes amb lo falso. Però te lo sigues tomando en serio. Exacte, això, això. I dius, por favor, no. Aparte de que es falso. Sí, sí, i ara mateix en aquí estic a un parèntesis i ara. Però això no serà. Sí, sí. Però aquí hay que decir, hay que empeñarse en esta lucha perquè això només fa sofrir. Sí, totalment d'acord. va a estar. Venga. Tu conciencia posee la naturaleza del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene límites. Que no tiene límites. Que no es la de conciencia de un yo. El conocimiento que te ha llegado sin proponértelo es tu conciencia. Juego. ¿Qué es lo primero de lo que eres testigo? Es la conciencia de que eres y después eres testigo del mundo. La forma de un ser humano es la forma de la encarnación de Brahman. O sea, todos tenemos esa forma como una encarnación de Brahman. Este cuerpo mío es la carne de Brahman. Es un poco la figura de Jesús, ¿no? Aférrate a eso que conoces anterior a todo lo demás. O sea, él afirma que tú conoces por ser de encarnación de Brahman antes que tu ego y que el mundo. ¿Qué fundamento tiene esto? Pues que tenemos una doble dimensión de la realidad. Siempre. En el primer momento también. Por lo tanto, tenemos experiencia de la DEA. en el primer momento. Ese es el que escucha. Ese es el que escucha. cuando yo te estoy hablando si escuchas el ego no, Fran Reis. Tiene que escucharte la DEA. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el mundo? ¿Es tu luz algo diferente de la luz del sol o la luz del cielo? Leo, contestar. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el mundo? Pero si el mundo lo hago yo. es tu luz algo diferente de la luz del sol y la luz de los cielos también lo hago yo, lo modelo yo. Pero oye, una meditación de estas de vueste buen hombre que me lo imagino chorreando bum, 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 bum. ¿Y luego qué haces? Sí, están lanzando unos torpedos, ¿no? Además seguidos bam, 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 bam. ¿Qué se hace con esto? Porque si aún no me he enterado de la lección 1 usted ya va por la tercera. Es todo un año, torpedo, torpedo, torpedo. Y va, hace que tus construcciones mentales se tambaleen y terminan cayendo y que la perspectiva que no se te había pasado ni por la cabeza que tú eres la mismísima de A y nada más que la de A va entrando. Además seguramente los indios tienen ventaja con respecto a nosotros. Nosotros tenemos un individualismo y un cosmos hemos todo construido y bien construido por nosotros, etc. Cambios, ellos no tienen más más flujo. Bueno, los indios los 300 millones o 400 millones de clase media ya no... Ya deusé otra cosa. Ya deusé otra cosa. Sigue. En el espacio de la conciencia surge yo soy. La conciencia es la certidumbre de tu propia naturaleza. Cuida bien de tu cuerpo pero ten certeza de tu verdadera naturaleza de tu verdadera naturaleza. Amor y debo... Para aquí, ¿no? Sí. O sea surge la conciencia del yo soy con mayúscula y se cuida de tu cuerpo pero ten certeza de tu verdadera naturaleza. Tu verdadera naturaleza no es tu individualidad es la de A. Esuraman. Dice es un conocimiento impuro esto también es brutal. Conocimiento puro no importado por nadie impartido impartido por nadie y tomado de nadie. Conocimiento puro es decir sin sujeto objeto. No un conocimiento dual sino un conocimiento sin sujeto objeto. Y ese conocimiento que es el conocimiento de la de A no impartido por nadie ni tomado de nadie como se entiende esto y se compagina con los maestros. Y hemos saltado la frase anterior amor y devoción son otros nombres del conocimiento yo soy. Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo lo entendés? ¿Eh? ¿Cómo lo entiendes? ¿El que es el amor y la devoción? Sí. No, lo importante es es un conocimiento puro. Un conocimiento puro que no es impartido por nadie ni tomado de nadie. Es decir, a ver, ¿cuál? ¿Cómo lo digo yo que la gente no se asuste? Lo que Jesús enseñó no me lo transmitió él, lo descubre aquí dentro hablando él. lo descubre marcar. Eso lo de A corre con o C de A. Exacto. que no te puede venir de fuera. Te viene puede decir de fuera el que te llamen la atención te digan ah, vale. pero a las horas pero a las horas por ejemplo el Jesús o quien que sí, también se le ha despertado reconociendo un otro. Entonces, por decirlo de alguna manera, es como en el reconeixement que surge de Isla de A. Sí, pero gracias a que otro te habla si tú estás identificado Sí, pero es como una especie de cadena ¿no? Es una cadena claro que sí. Y a la vez es ligado con lo siguiente ¿no? Si ese conocimiento puro entonces el yo soy de aquí no es el yo soy de cuando aparece la conciencia de ego sino la conciencia de soy de la verdadera naturaleza que está diciendo la frase anterior y entonces en relación a lo que tú dices ¿cómo es entonces cómo se entiende lo de amor y devoción? Pues en el nivel ese de reconocer la verdadera naturaleza él siempre dice esa verdadera naturaleza es que es puro amor dándose devoción puro amor dándose digo una y una otra vegada en ese sentido puede ser otro nombre otra manera de de apelar a ese ser a ese soy porque no hay más que esa comunión con todo ese no ha impartido por nadie ¿qué quiere decir? porque entonces él que está haciendo hablando ya está con los demás maestros pero está despertando pero no impartiendo pero está poniendo adelante impartiendo está esto es una teoría tradicional india muy clara es maestro aquel que ha realizado en él la DEA y hable a otro que no lo ha realizado escuchándole el otro su maestro interior su propio DEA lo realiza pero no es que tome algo de otros desde sí mismo troma sí pero eso de no tomado de nadie se entiende porque es cada uno que lo tiene que realizar y ya está pero no ha impartido claro al hablar ¿qué está haciendo? porque quiere decir impartir está despertando está despertando a tu conciencia es sutil pero es diferente es que de lo que estamos hablando de lo que está hablando él no se puede dar no pero no se puede impartir impartir es dar impartir una clase impartir conocimiento repartir si transmites una cosa la verdad es que el maestro le imparte su propia realización y despierta la DEA que es el otro y la DEA es quien escucha es la DEA que escucha no el yo corporal y no el yo y no el yo del maestro o sea no un alguien no es nadie es la misma DEA la misma DEA es que el maestro no es parte compártelo o intenta compartir tiene algo que comparte pero yo creo que está diciendo que el despertar del Nesargadatta es personal intransferible si y el de cada uno es personal intransferible esto si que se ha exactamente y en este sentido pero en cambio también es tradición que si no se te pone delante el maestro la DEA tú no la reconoces por tanto bueno es que depende del valor que le des a impartir pero claro si no tienes delante alguien el valor que Montse el valor que tiene impartir es decir que es querer significar que nadie puede hacer nadie por ti desde fuera vale esto si te puede despertar llamar a que tú despiertes pero no te puede despertar nada de lo que te explique un maestro te puede despertar tienes que son como campanadas para que tu tu conciencia interior se despierte no sé ligado perdón ligado también con la idea esa de que de que no es un alguien o sea es el maestro interior de Nisargadatta que despierta a tu maestro interior no es la persona el ego de uno que le dice no sé qué al ego del otro y lo acaba de rematar con la frase siguiente llegó a ti sin sin tú buscarlo no es que gracias a que yo buscaba lo encontré no llega hay tal desproporción entre el yo corporal que se considera individual y la de que no puedes ni buscarlo llega a ti esto es verdad sin buscarlo no yo que no aquí es que suposo que deus ser una mica una mica allò que a vegades passa que que qualsevol persona explica alguna cosa o diu o jo he entès això o el que sigui no sé què i tu notes com que hòstia allò que acaba de dir aquell se't fa com una llum a tu i l'altre no pretenia fer-te cap llum a tu d'això però en canvi tu has notat i que l'altre ni és conscient d'això no sé si és això el que estem parlant dóna una sensació que és això dóna una sensació y dice atrapa este conocimiento firmemente estas cosas que ha dicho atrápalas firmemente es el que ahora escucha tiene que atrapalas es tu propia naturaleza verdadera quien tiene que atrapar también la enseñanza dada a quien vive en la conciencia corporal se echa a perder mientras que el orgullo de esa persona se acrecienta esto es una verdad como un templo se ha podido experimentar si hay un alguien impartiendo lecciones de sabiduría eterna se echa a perder y se aumenta el orgullo bueno yo no sé cómo lo estás interpretando pero si yo enseño a uno que se identifica con el yo no sirve para nada y además se vuelve orgulloso y lo mismo vale para el que está impartiendo la la lección si es una lección impartiéndola desde conocimientos múltiples pues al leerlo yo he pensado fraude aquí también hay un fraude un error monumental lo que también te enseña como estamos viviendo la conciencia corporal entérate que la enseñanza no va para acumular enseñanzas en tu conciencia corporal que eso solo te te lleva a llenarte de oh cuántas cosas he aprendido venga el próximo aquí que digo en el juego del prana universal un bebé aún no nacido juega alegremente no hay diferencia alguna entre el hálito vital del bebé no nacido y el de quien ha nacido no se puede decir que el bebé no nacido no existe está jugando gozosamente en la conciencia completa medita en la conciencia exacto te explico una miqueta eso sí esto es que lo que viene a este mundo es lo que ya estaba bueno es lo que deías tú ¿no? la irrupción de la de la de la de la ¿no? cuando anautem sí el dibujo aquí el dibujo bueno me parece este es el ámbito absoluto los vivientes tienen que aparecer en el tiempo y desaparecer en el tiempo pero lo que aparece en el tiempo es esto lo que hay aquí es esto lo que muere es esto por tanto no hay nacer ni morir y siempre cualquier cosa que aparezca es una forma de la de nada más esta este tránsito por el tiempo no añade nada no añade ningún rasgo a la de a es solo la de a exclusivamente la de a por tanto los niños que no han nacido todavía están aquí en la conciencia jugueteando tan felices y no hay diferencia entre estos y los que están jugueteando en el tiempo no hay diferencia pero también podrías decir lo mismo de una persona mayor que muere sí 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 más esto es la ley de toda criatura un árbol es eso y nada más que eso si es esto fijaros en las palabras eso y nada más que eso sin nada añadido a eso por lo tanto estaba antes de que aparezca en el tiempo y está cuando desaparece en el tiempo nacer es hacer parecer el tiempo en cierta manera también podríamos decir que que estamos en el no temps sí evidentemente si tu naturaleza propia es la de estás en no tiempo espacio y como ego estoy en el tiempo espacio interesante ¿no? ahí sí venga ¿dónde está? medita en la conciencia está jugando gozosamente la conciencia completa estábamos aquí medita en la conciencia ella está en el cuerpo no es el cuerpo todo lo que vemos es en virtud de ella todos los nombres le pertenecen a la conciencia el mundo existe para entretenimiento de este concepto seguido hasta el final del paráfono tendrás que venerar la fe aquí aquí se cambia de tema bueno pero las líneas anteriores van ligadas a lo que estabas diciendo esto sí que yo os aconsejo que lo meditéis no sois de cuerpo es muy consolador ¿eh? no creo que sí es muy consolador porque el cuerpo sobre todo cuando uno es viejo es tal calamidad que cuando dices no sois este cuerpo dices pues oiga menos mal que cuando adona la tabarra es butute que cuando adona la tabarra al cuerpo también es butute cuando es bello todo la tabarra todo el día que te lo cuenten ¿no? tendrás que generar la fe en tu interior si quieres si tienes confianza en el gurú o sea que todo esto si no lo vives muy muy claro confía en quien te lo dice para que esto lo tomes en serio si se genera la fe entonces alcanzarás el entendimiento correcto fe aquí no tiene nada que ver con creer o no creer apertura si se genera la apertura a lo que dice el gurú entonces alcanzarás el entendimiento correcto no hay diferencia entre tú y yo si uno carece de forma como podría acumular nada de orgullo por la acción ejecutada son dos temas no hay diferencia entre tú y yo entre el gurú y el que tiene que despertar no hay diferencia solo que uno está roncando y el otro está despierto si uno carece de forma si nuestra naturaleza propia es la de que no tiene forma como se puede atribuir las acciones desde el punto de vista de Uñani el mundo nunca se creó cualquier cosa que veas es falsa espérate vamos a no tener la entidad la entidad que le estás suponiendo a la porra el Big Bang el Big Bang es una construcción el mundo nunca se creó no hay creación claro si solo la de A es y lo otro son formas de la de A por tanto cualquier cosa que la tomas por algo es falso tu envoltura es decir el cuerpo no es tu forma real es falsa tú eres la luminosa conciencia en su interior puedes identificarte con esto o aquello como experiencias que se dan en la conciencia más el conocedor de la conciencia es perfecto no posee deseo alguno no es posible tomar nota consciente de la verdadera situación ya que no tiene ni forma ni color con la confianza puesta en el gurú tu realización no vacilará esto esto también tiene si dices bueno yo como estoy he progresado no he progresado donde estoy no se puede no se puede calibrar porque no es visible hay que confiar en el gurú tú confías en las palabras que te ha dicho el gurú que no es que dice que no eres tu cuerpo y ya está no te preocupes con mi sí y digo yo confié pero también serio y ya está y en tres años yo tenía claro sí pero esto que que has que has ponderado no es posible tomar nota consciente de la verdadera situación claro de hecho lo que te lleva es a una a una humildad o sea a uno le gusta saber estoy más guapa o más peor no sobre todo si estoy más guapa me gusta saberlo pero es es un acto de humildad saber que estamos en otra en en otro campo sí no y y quererlo querer estar en ese ámbito en el que no hay comparación posible te la se va a dificultar sí y además te hace consciente de que hay que andar con pies de plomo porque no sé cómo estoy por lo tanto venga vamos al otro no ya no vamos ya no vamos casi bueno son y 21 sí faltaría un minuto no sé sí bueno vale si queréis teníamos 10 minutos pero que podemos comenzar no comenzamos a hacer lo que sea sí comencemos y después ya vamos a pasar ya vamos a repetir el próximo día después ¿puedo haber algo? sí sí José sí no porque la pantalla no es simplemente es por discusión terminológica a partir de lo que hablamos el miércoles pasado del texto que hice de la mirada libre de formas que María decía no puedes estar libre de formas porque la forma es lo único que hay entonces en el sentido de en el la última línea de este párrafo que dice si uno carece de forma no sería mejor decir si uno no se identifica con su forma porque si no puede haber no forma evidentemente primero yo no dije que la forma es lo único que hay bueno no no pero yo decía que un animal solo puede ver formas nosotros somos animales por lo tanto aquí él ya habla yo no puedo ver el sin forma en formas pero puedo discriminar el sin forma de la forma y decir la forma es o es una entidad o o o es simplemente una forma del sin forma pero yo puedo discriminarlas ahora no puede presentármese presentárseme nunca la DEA si no es una forma captable por lo animal humano en contra de lo que dicen los los quietistas que para ellos como tenemos cuerpo y espíritu el espíritu podía contemplar a Dios sin pasar por el por el mundo modelado por nosotros nosotros tenemos acceso a la DEA en el mundo modelado por nosotros y solo en el mundo modelado por nosotros pero tenemos la capacidad de discriminar de separar una cosa de distinguir una cosa de otra sí o qué o no sí 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 pero simplemente era lo que decía de algo terminológico porque al decir carece de forma parece que diga que no tiene forma cuando sí que tiene forma la usa con mucha libertad y habla de conciencia y de conciencia de yo y de yo bueno para empezar hablaba en no sé qué en Marathi sí lo recogen en inglés en inglés lo pasamos al castellano muy chicos no no el texto lo entiendo y sea a lo que se está refiriendo pero simplemente era por discutir la expresión de qué diferencia había entre carece de formas y libre de formas pues mira tú a este señor no te fijes en la ingles la expresión sino el contenido vengas fén un párrafo meditación 28 las palabras del ñani están colmadas de la esencia de los Vedas qué frase más bonita ¿no? sí las palabras de cualquiera quien quiera hablar a otro la dimensión absoluta debe estar debe estar colmadas de lecturas de escrituras maestros no hay nada que esté en tus manos lo que tenga que ocurrir ocurrirá en el momento que deba suceder si es que va soltando frases que cada frase es un tema identificar no solo un tema un temazo un temazo un temazo para seguir ese párrafo porque haré un comentario que verdaderamente nos deja de identificarse como hombre o como mujer es una tacha en la conciencia hay que suprimirlo por completo mira las teorías de hoy en día bueno identificarse como persona no hay que hacer nada más esto es el camino espiritual es suprimir la individualidad y ya está tú ya eres perfecto los asuntos mundanos se basan en los nombres y las formas cuando no te identificas con el cuerpo ya sea como hombre o como mujer la correlación de causa y efecto no tiene poder sobre ti entonces ¿qué podrías perder? sí pero aquí está planteando un problema fenomenal y es si no soy nadie mis acciones papacías ¿de dónde salen? a ver si lo explico mejor las individualidades no son pero la cultura del mundo entero está lleno por las acciones de los individuos este dice no son las acciones de los individuos eso ocurre tiene que ocurrir podríamos decir que supuesto fíjate no pero tiene su uso supuesto que mi estructura es deseo temores y tal y cual cuando yo pongo funcionamiento esto funciona solo viene a decir que el mundo que nosotros modelamos y la catástrofe que tenemos funciona con formas autónomas sí podríamos decir el egoísmo tiene una formalidad propia y va haciendo su obra a pesar de que los que lo hacen piensen que son alguien y no son nadie es como si estiguessin donando ahora una entidad a l'egoísmo por decirlo de alguna manera no 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 entenguem no es como si tingués un no sé a ver si puc posar un ejemplo si tu ets una mare egoísta sí l'egoísme el teu egoísme actuará operará amb els teus fills o les teves amistats autónomament o sigui un cop adquireix una una dinàmica pròpia imparable la pararien els subjectes que s'identifiquen amb en l'EA però això mira castellà Maria sí un cop que ho fa bé calla Marta t'has passat a l'altra banda sí ara m'he despistat és que això va sol sí tu has dit tu has dit penseu penseu que nostra cultura todas les accions de nostra cultura nuestros negocios y tal todo esto está a servir del egoísmo y adquiere una lógica propia la del egoísmo los que han desencadenado esto en realidad no son son supuestos o sea que entonces aparece clara la imagen hindú que dice que todo nuestro mundo y nuestras acciones es una ciudad construida en una nube todo está vacío es un pensamiento muy muy duro ahora aquí se me ha venido al cap com un concepte del pecat original por decirlo de alguna manera ¿no? no aquí no es que no sé es que es como un flash no pues los flashes es decirle a la máquina que lo ha quitado en medio el pecado original es no obedecía a Dios y puso un marchamo de mala inclinación esto es reflexionando de la estructura del sujeto humano que está hecho de deseos demores expectativas per tant sense posar ni cap connotación de bon i dolent esto es una estructura propia de un animal necesitado si aparece la DEA en forma de animal necesitado los animales necesitados tienen deseos y temores y temores y por tanto con lo que yo estoy sentiendo que estás diciendo de alguna manera estos deseos y temores que fluctúan o que están es como si no fóssi o sea claro porque somos supuestos estás diciendo que no están enganxados con la individualidad porque como tal individualidad no existe están enganxados en la roca de la individualidad aquí está fíjate los humanos por necesidad de sobrevivencia cometemos un error error primario y es considerarnos entidad y considerar que las cosas que yo comeré que yo explotaré lo que sea son entidad supuesto esta estructura del animal del animal que además es un animal que es encarnación de Brahman o sea que tiene la dimensión absoluta como la auténtica realidad no lo sabe el mundo entero no sabe nada de eso y todos actúan movidos por el egoísmo de l'animal y ahí está la cultura esto Ya se ha de pensar más, ¿eh? Porque, hostia, esto es muy especial. Es estupendo, es estupendo. Bueno, no sé, ¿ho he hecho claro? Més o menos lo entiendo, pero no se es como utiliza, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tú estás más o menos entendiendo lo que estás diciendo, pero dius, hostia, yo todo esto como lo coloco en el cerdón. Tienes que, mira, cómo meterlo aquí, aquí. No, coge esto y tíralo. Piensas con tu individualidad. Líquidala, apártala. Es error. La individualidad es un error necesario para un animal. Es un error necesario para un animal. Y desencadena procesos que muchas veces ni los pretenderías. No, pero aparte, o sea, hay un par de frases que es otro, un torpedo, ¿no? No hay nada que esté en tus manos, primera en la frente. Claro, todo esto, a ver, tú. Que sigue, sigue, es un absurdo pensar que está en mis manos, ¿eh? Es un absurdo pensar que está en mis manos, pero tengo una tendencia a pensar que está en mis manos. Después, lo que tenga que ocurrir, ocurrirá en el momento que deba suceder. Sí. Sí, en este mundo tan glorioso que vivimos, van ocurriendo cosas cuando pasan. Y toda la construcción es, como ha dicho en el capítulo anterior, es un fraude fenomenal.